So, vinimos a un lugar que se llama Bell Berlini, a un lado de la playa y aquí es donde vamos a tomarnos las fotos de compromiso. Voy a utilizar mi cámara y voy a utilizar este tripié estilo selfie. Tenemos algunas ideas donde vamos a enseñar más de la mano del anillo en el dedo y tenemos unas ideas donde vamos a posar pero es un lugar bastante bonito. Miren, you want to show them the beautiful place here? You see that person right there walking over there? You see them over there? That looks beautiful. That view right there. Okay, we can start with the pose. Right here, I'm just going to press. Oh, my hands are cold. Oh, you see that? Ah, it's okay. It's okay. We can do this, okay? Let me see that the pose that you wanted to do. Like that. Looks weird. Let me see. Come over here. All right, so we're going to check these photos, okay? He's checking the photos. Está revisando las fotos. ¿Qué tal? ¿Te gustan? Oh, and it's focused too. Look at that. So, como ven, estoy aquí con la cámara y lo único que estoy haciendo es volteo la cámara. So, that's one. But does that look good? No. Or should I...? No. No, no. No. No, no. No, no. Ah, that one. That one's so nice. And it's nice and focused. No, 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 no. As long as I don't, as long as it's focused, the rest is easy. Ok, ya terminamos de este lado. So, vamos a voltear por allá. De este lado estamos viendo árboles. El bosque. Y es algo que me encanta de este lugar. A un lado está la playa y luego está el bosque. Eso está chido. Ok. Alright, so is it like this? Like this? Okay, let's try that one. We got a coffee and chocolate. We've seen it right here. Wow, crazy. We could get married here, boo. Right there. Imagine. It's beautiful. We got a coffee. Isn't that just awesome? Oh, it smells so good too. Yes. Here, grab it because I know your hands are cold. Wow, incredible. In the middle of nowhere, we got a coffee machine. Fuck yeah. Yeah, I think so. Yeah, I think so. Actually, we got a coffee machine. I know my hands are cold. I know my hands are cold. I know my hands are cold. Yeah, I know my hands are cold. Bueno, estuvimos aquí tomando estas fotos, pero está demasiado frío Demasiado frío y hace más frío cuando estamos justo a la playa Este viento está helado, fuerte Decidimos terminar la sesión Es casi imposible tomarnos unas fotos así tan cómodamente por el mismo clima Pero lo que tomamos es más que suficiente Me gustó porque enseñamos nuestras manos, el anillo en su dedo Y también nos enseñamos nosotros Fotos simples, pero bonitas Nos vemos en la próxima amigos